Frente a Frente Muy bien, gracias por estar ahí, continuar con nosotros esta mañana en Frente a Frente en TCS. Les saluda Moisés Urbina en este martes 14 de junio del 2022, un día con bastante lluvia en el territorio salvadoreño. Dos pláticas esta mañana. En la primera parte, la ministra de Economía, licenciada María Luisa Allén, ya se encuentra con nosotros aquí en el estudio. ¿Cómo ha estado? Bienvenida, licenciada. Gracias, gracias Moisés por recibirnos y permitirnos compartir con la población todos los avances que tenemos en materia económica. Gracias por estar con nosotros. Vamos a naturalmente retomar el tema de la conferencia de prensa que se diera ayer por parte de Hacienda y Economía, de las medidas económicas por la inflación mundial, el mantenimiento de las mismas para el subsidio de los combustibles, que es un gasto bastante elevado que mensualmente se está teniendo en el país. En una segunda parte, desde ya la invitación para que se mantenga pendiente, aproximadamente a las 7 y 15 de la mañana, el licenciado Eduardo Escobara, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Él participó en la novena cumbre de las Américas, que se tuvo en Los Ángeles, California, y vamos a hablar también un poco de la gestión de tres años desde su óptica del actual gobierno. Ministra, bienvenida. Una vez más, retomemos para punto de partida y creo que es extremadamente importante porque casi, no casi no, todos los países de la región centroamericana amanecen con precios elevados en las últimas horas, precisamente por el costo de los combustibles, el costo del barril de petróleo, mientras que en el país se han tomado las medidas económicas que lo van a mantener fijo. Es así, ¿verdad? Así es, Moisés. Y en realidad este no es un fenómeno que únicamente afecta a los países centroamericanos. Sí, no es únicamente Centroamérica. Sino que es un fenómeno que estamos viendo en países desarrollados. Ayer veíamos noticias de Estados Unidos, Reino Unido. Es en realidad un fenómeno que está afectando, me atrevería a decir, a todo el mundo. En el caso de El Salvador tenemos la ventaja que se tomaron medidas de manera proactiva y para proteger la economía familiar, la finanza de las empresas. Y es así como, a diferencia de otros países en el mundo, en El Salvador se tomó una medida que tiene dos componentes. Por una parte es la fijación de los precios, los precios que vivíamos en abril, a inicio de abril de este año. Y eso se ha combinado con un subsidio que permite que el gobierno absorba cualquier incremento que suceda desde abril a la fecha. Es así como, mientras en El Salvador un salvadoreño paga, no debe de pagar más de 4 dólares con 15 centavos por un galón de gasolina regular, en países como Guatemala se paga 5 dólares con 20 centavos el galón, el galón de gasolina. Para el caso de la gasolina superior, de la gasolina super en El Salvador, los salvadoreños no deberían de pagar más de 4 dólares con 31 centavos, 4 dólares con 32 centavos en algunas zonas del país. Mientras tanto, en países nuevamente como Guatemala, que tiene el costo más alto, los guatemaltecos estarían pagando 5 dólares con 60 centavos. Y en lo que compete al diésel, en El Salvador, los salvadoreños pagan 4 dólares con 14 centavos. Mientras en países como Honduras, donde tenemos el día de hoy el precio más alto de la región, los hondureños pagan 5 dólares con 13 centavos. Es decir, la diferencia es significativa. En la próxima quincena que hemos anunciado los precios ayer, la próxima quincena que comprende desde el día de hoy hasta el 27 de junio, esos serán los precios que se mantienen en el país. Y el gobierno estaría absorbiendo entre 1 dólar 30 y 2 dólares con 8 centavos. Sería lo que el gobierno de El Salvador le estaría ahorrando por galón a los salvadoreños, cada vez que vayan por su gasolina. Si no fuera así, tendríamos precios por encima de los 5, más de 5 y medio, ¿verdad? Los precios se han incrementado significativamente. Ayer, nada menos en la conferencia de prensa, mostrábamos cómo de enero de este año, en donde la gasolina super, por ejemplo, andaba alrededor de los 3 dólares con 73 centavos, al día de hoy el precio de la gasolina super anda por los 6 dólares con 40 centavos. Es decir, ha habido un incremento, para el caso de la gasolina super, de un 71% de enero a la fecha. Entonces, en el caso de El Salvador, en lugar de que un salvadoreño pague 6 dólares con 40 centavos por su galón de gasolina super, el día de hoy está pagando 4 dólares con 32 centavos, no debería de pagar más de ese límite. Y el gobierno del presidente Bukele estaría absorbiendo ese 2 dólares con 8 centavos. Así que, este es un compromiso del gobierno de poder mantener nuestra economía andando, nuestra economía dinamizada, y que la presión que tenemos tan fuerte de estos precios de la gasolina no se traslade en incrementos mayores en los demás productos que tienen una influencia de la gasolina. Claro, y es que es una cadenita, ¿verdad? Ya que es un ensumo para casi que todas las industrias salvadoreñas. Así que, es una medida transversal que tiene un impacto en toda la población, tanto en los hogares, en el salvadoreño que va y llena su tanque de gasolina o pone su gasolina, pero también esto afecta a la micro, a la pequeña empresa. Bien, quiero mostrarle una gráfica, y definitivamente usted lo ha dicho precisamente cuando se remontaba seis meses atrás en los precios del crudo. Esta es la gráfica de los commodities. El primer dato que tenemos es el marco de referencia, más bien dicho, el valor del crudo que nosotros consumimos, que es el de referencia al mercado de Texas. 122.17 es el valor que tiene actualmente, y esta es la gráfica de cómo ha venido oscilando este punto alto. Es cuando se dio precisamente el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, y esta ha sido la tendencia para finalmente terminar en lo que estamos en este momento. 122.17, por lo menos lo que tengo en este momento, el del crudo del mar del norte está en 123.61. La tendencia no parece tener mucho hacia la baja. Si nos vamos seis meses atrás, el valor que tenía en aquel momento, y lo quiero señalar porque llama la atención, estábamos hablando de valores de 71 dólares el barril, 70.25, mientras que hoy estamos a 122.17. Esto es lo que ha ocurrido en el mercado internacional. Ahora, la pregunta lógica que ocurre con todo esto, ministra, es, ¿qué va a terminar sucediendo? ¿Hay posibilidad de que esta congelación, esta fijación de precios, sea sostenible para la finanza del Estado? Sí, el compromiso, Moisés, el compromiso con la población del gobierno, del gabinete económico, y el gobierno del presidente Nayib Bukele, es acompañar a la población e implementar esta medida hasta cuando sea necesaria. Nosotros, por supuesto que esperamos que haya una estabilización de precios próximamente, pero en todo caso estamos preparados para continuar implementando esta medida y por supuesto que otras medidas que sean necesarias para poder apoyar a la población en estos momentos tan duros que enfrentamos, en donde no únicamente es el precio del combustible que aumenta, hemos visto aumentos en el caso del gas propano, en productos de la canasta básica, pero sí es importante resaltar que vemos una tendencia a la baja que desafortunadamente podría ser transitoria en el lado del gas propano. Al disminuir el consumo en países como Estados Unidos, en donde se ha dejado atrás el invierno y hay menos consumo de gas, eso tiene implicaciones. Por oferta y demanda el precio tiende a bajar un poco. Entonces estamos viendo por ahí menos incrementos, probablemente reducciones, pero tenemos que estar preparados siempre para el peor escenario, un escenario que no está en manos del gobierno, un escenario que está vinculado a guerras entre otros países lejos del Salvador, unos precios que están siendo influidos por esos altos costos de los fletes, del transporte marítimo, unos productos de granos básicos, unos productos de la canasta básica que se están viendo influidos por países que deciden no exportaré más trigo, por ejemplo, fue el caso de India, en fin, todas estas medidas que toman los países a nivel unilateral o en contra de otras naciones, todas estas medidas desafortunadamente afectan a un país tan pequeño como el Salvador. Me gusta hacer esa comparación con lo que sucede hoy a nivel económico y lo que vimos en el 2020-2021 con la pandemia del COVID-19 y es que esa pandemia, El Salvador no iba a ser inmune, era imposible que ese virus no afectara a nuestra población, no afectara a nuestro país y es lo mismo en el caso de la economía, tenemos una amenaza externa y nosotros como gobierno estamos tomando todas las medidas para que el impacto sea el menor, especialmente en nuestras poblaciones más vulnerables. Exacto. Ministra, hay varias cosas que tengo que preguntarle sobre esto. ¿Cómo se llama oficialmente lo que se está haciendo con los combustibles? ¿Es un subsidio? ¿Es una fijación de precios? ¿Cuál sería la mejor palabra para definirlo? Sí, es una medida, como mencionaba anteriormente, que tiene dos componentes. La fijación de precios, por un lado, que es la que aprobó la Asamblea Legislativa el pasado 4 de abril, es decir, congelar los precios en el momento que se encontraban en el mes de abril de este año, pero es una medida que es combinada, tiene un subsidio que llega a la población por medio de las alianzas que hemos hecho con importadores del combustible. Así que es una medida combinada. Eso es lo que quería preguntarle, porque no es que se le haya dicho a los importadores o a los distribuidores de combustible, miren, no van a cobrar esto. O sea, ellos traen el producto y les cuesta lo que está en el mercado internacional. Lo que se está haciendo es postergarle el resto de pago a las distribuidoras de productos de petróleo. Sí, para poder llegar a toda la población en los análisis que hacíamos, era la manera más eficiente de hacerlo, era trasladar estos montos de subsidio a las importadoras para que las importadoras de combustible fueran las que trasladaran ese subsidio a las estaciones de servicio en todo el territorio nacional y de esa forma el consumidor final, el salvadoreño, cuando vaya a comprar su gasolina y el subsidio ya está ahí incorporado. Eventualmente se le va a tener que pagar a las importadoras o ellas se lo van a descontar de impuestos. ¿Cuál va a ser el procedimiento, Ministra? Sí, estamos trabajando en esas dos vías, en la vía de pagar directamente a las importadoras, pero también con la posibilidad de que existan acreditaciones por esos montos de dinero que ellos pagan para poder traer la gasolina a nuestro país. Ok, ¿cuánto es aproximadamente mensual? Porque una cifra que se manejaba era 50 millones de dólares mensuales. Sí, nosotros ahorita el combustible para la medida de fijación de precios tenemos un estimado de 24 millones a nivel mensual. ¿24 millones? 24 millones. Esta es para poder implementar esta medida combinada que le llamo de una fijación de precios con un otorgamiento de subsidio, el monto mensual es alrededor de 24 millones. 24 millones. Muy bien, en este sentido hay amigos televidentes que preguntan, José Rodrigo Baires nos dice, sí, pero el subsidio general a los combustibles se pagará de impuestos, del dinero del pueblo, solo hemos postergado un pago, si por cuánto tiempo será sostenible, habría que ver los escenarios que arrojan los modelos econométricos del Ejecutivo, ¿es sostenible? Sí, ¿alcanzan las finanzas para esto? Sí, el ministro de Hacienda tiene contemplado en su presupuesto el pago de estas medidas contingenciales para poder proteger a la población en momentos de crisis de inflación como la que estamos viviendo. Hay un fenómeno que es bien importante resaltar y es el hecho que la economía de El Salvador a pesar de todo lo que estamos viviendo, de todas las problemáticas que compartía a nivel internacional, El Salvador continúa teniendo una economía dinamizada que justo arranca en agosto del 2020 se creía que la economía iba a mejorar, iba a regresar a donde estaba antes de la pandemia hasta el 2023 decían algunos tanques de pensamiento y afortunadamente nuestra economía arrancó con fuerza a partir de agosto del 2020 a abril del 2021 ya habíamos recuperado todos esos empleos y la razón por la que comento esto es porque la recaudación fiscal va de la mano con una economía dinamizada en la medida que incrementan nuestras exportaciones en la medida que incrementa la demanda interna el consumo con las remesas por ejemplo que mandan nuestros hermanos salvadoreños en el exterior todo eso ayuda a que haya un incremento en la recaudación fiscal digamos la crítica de ese es el dinero de los salvadoreños es cierto es dinero que han pagado empresas es dinero que han pagado salvadoreños pero por primera vez en el salvador ese dinero se está utilizando para poder apoyar a nuestras poblaciones más vulnerables y no solo las poblaciones más vulnerables porque el hecho de mantener una economía dinamizada y no reprimida también ayuda a las empresas a poder sostenerse y poder crecer así que es la medida en el pasado montos como los que comentábamos de 24 millones iban dirigidos a la corrupción lo sabemos un costo tan alto para nuestro crecimiento económico ahora el gobierno el presidente Bukele que está entendiendo cuáles son esas necesidades que conoce cuáles son los retos que vive cada hogar salvadoreño es ahí donde nosotros estamos invirtiendo estos fondos del gobierno los números que nos dicen ministra en el caso de crecimiento e inflación como se ven a este momento hay proyecciones hoy por hoy estamos manejando una inflación de 7.5 que vale la pena decir es menor a la que tienen países desarrollados incluso como Estados Unidos que llega en la actualidad arriba del 8% y menor que muchos países de América Latina todo esto el hecho de haber llegado a una inflación de 7.5 ha sido y que no sea mayor ha sido gracias a todas estas medidas que se han tomado un paquete de medidas que ha sido integral que se tomó de manera proactiva que no solo es el subsidio del combustible que hemos conversado hay un subsidio hay dos subsidios para el gas hay medidas para poder asegurarnos que no haya especulación como son las supervisiones que realiza la Defensoría del Consumidor y que de inmediato cuando se intensifican estas medidas estas medidas y esta vigilancia hemos visto como esto ha detenido esa presión inflacionaria así que es importante aclarar que el fenómeno es externo y lo que podemos hacer desde el gobierno es mantener disminuir tratar de disminuir esa presión inflacionaria disminuirla por completo sería casi imposible y por eso es que hoy mantenemos niveles de inflación que son más bajos que muchos países del mundo en cuanto al crecimiento que esperamos para este año esperamos que sea arriba del 3% los organismos internacionales nada menos recientemente están ajustando cuáles van a ser las proyecciones de crecimiento para todo el mundo había una proyección más alta la están reajustando incluso ahora estamos viendo que el crecimiento de la economía mundial será menor del 3% mientras para El Salvador se espera que sea un poco mayor de ese 3% así que los economistas los organismos internacionales han tenido que hacer esos reajustes dado todas estas presiones que se tienen en cuanto a incrementos de precios del petróleo el alto precio del transporte de mercancías conflictos entre países que tienen un impacto negativo a nivel mundial ahora una tasa de inflación 7 y medio me dijo que es la que tenemos es histórica no se había vivido o ya se tiene precedentes históricos de esta no verdad tenemos precedentes yo creo que aquí lo importante es resaltar que como gobierno estamos realizando todas las secciones para que esa inflación sea lo menor posible y que el impacto sea lo menor posible en nuestros hogares vulnerables y quisiera compartir otra de las medidas que hemos tomado para poder evitar que nuestras poblaciones más vulnerables se vean afectadas y es nada menos la medida de la reducción a 20 productos de la canasta que comprende nuestra canasta básica para que no tengan que pagar impuestos a la hora de entrar a nuestro país para que no tengan que pasar por trámites engorrosos a la hora de importar esos bienes siempre y cuando los bienes tengan una buena calidad verdad porque estamos siempre salvaguardando la salud de la población productos como el maíz como el trigo como los fertilizantes son los productos que más se han beneficiado de esta medida nuevamente con ese compromiso con ese objetivo de asegurarnos que los productos que compran los salvadoreños cuando van al mercado los productos que compran los salvadoreños cuando van a un supermercado tengan el menor precio posible para poder atender las necesidades de la población hemos establecido centros centros de llamadas para que los salvadoreños puedan contactarnos ya sea si el pasaje del bus está muy alto hay alguna anomalía si el gas propano no se vende el precio que se debería de vender no incorpora el subsidio lo mismo para el caso del combustible la canasta básica y les invito a ver nuestras a seguirnos en nuestras redes a la población para poder saber cuáles son esos puntos de contacto pero si quisiera dejar uno específico que es el del gas propano el número de teléfono al que puede llamar la población y les pedimos que lo hagan es el 25 90 55 55 y ese es el teléfono para hacer denuncias en cuanto a anomalías en precio o cantidad en la compra del gas propano pero también quisiera hacer una invitación a la población a nuestras micro pequeñas empresas que aún no gozan de este beneficio que también llamen a este teléfono para poder dar a conocer cuál es el consumo de energía que tienen en sus hogares el número de hogares el número de miembros de su hogar para poder identificar si son elegibles para ser parte de esta iniciativa de tanto beneficio para la población ahora ministra hay temas hay factores hay indicadores que pareciese a pesar de inflación y todo ello ser muy buenos si usted mencionaba alguno de ellos Alexander Narín nos dice Moisés un saludo a la ministra resaltar que el primer trimestre del vigente año se tuvo un monto de 1.888 millones en exportaciones febrero y marzo creció un 16% y las remesas en marzo aumentaron un 6% me imagino que es alguien que está muy enterado y que maneja los datos también de economía no sé si se pueden confirmar pero creo que por ahí andan si hemos tenido un muy buen desempeño el primer trimestre del año en cuanto a nuestras exportaciones y ese comportamiento positivo lo continuamos viendo en abril por ejemplo el crecimiento de nuestras exportaciones fue de 15.3% nosotros estábamos cerrando el año 2021 con cifras históricas ya en cuanto a las exportaciones del país la inversión el crecimiento económico de dos dígitos que El Salvador no había tenido por muchísimo tiempo y afortunadamente esa tendencia positiva que vimos en el 2021 continuó en el 2022 nuevamente a pesar de todo este entorno complejo que vivimos en la actualidad estamos apuntando a que el crecimiento para este año sea más del 3% pero que ese buen comportamiento de nuestras exportaciones continúe nos complace ver cómo a la fecha se están ampliando zonas francas en nuestro país tenemos dos zonas francas que se están construyendo también parques de servicios todo esto no había ocurrido por un periodo de 14 años hay dos zonas francas que se están construyendo dos zonas francas que se están construyendo en Acajutla en San Juan o pico y hay ampliaciones también hay parques de servicios de manera interesante El Salvador ha contado con leyes que brindaban incentivos que eran de beneficio para los inversionistas pero no haber las condiciones no había un interés para que las empresas pudiesen establecerse en el país y para que más zonas francas se pudiesen construir y desarrollar con estos con estos nuevas el desarrollo de esta nueva infraestructura nosotros esperamos que el número de empresas que se puedan establecer en estos en estos territorios con regímenes de incentivos puedan llegar a ser entre unas 25 y 30 empresas que es el promedio que andan pues las 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 17 zonas francas que tenemos en el país estamos viendo también un sector de alimentos que está creciendo un sector de bebidas que también está creciendo en el lado exportador el sector textil nada menos este día tenemos un evento con el sector textil cerrando un proyecto de competitividad que hemos desarrollado de manera conjunta incluso con la academia y es uno de los sectores más pujantes de nuestro país y para el cual continuamos trabajando el sector de plástico el sector cartón otros sectores tradicionales a quienes con quienes trabajamos de manera cercana para poder asegurarnos que existan todas esas medidas de facilitación de comercio que les permita ser competitivos a nivel internacional esos son los sectores tradicionales pero estamos haciendo un trabajo muy fuerte de la mano con la Secretaría de Innovación Secretaría de Comercio de la Presidencia y también con ministerios Ministerio de Educación INSAFORP también para poder tener todo ese talento que necesitamos en el área de tecnología e innovación que es un sector al que le estamos apuntando fuertemente al estar seguro que hay una demanda a futuro en cuanto a los servicios y talento en tecnología y es un sector así como estamos apoyando a nuestros sectores tradicionales estamos trabajando fuertemente con nuestras empresas de tecnología muy bien tengo que hacer la última pausa tenemos más preguntas no me respondió las remesas tiene indicadores de cómo están en este momento porque decía el amigo Alexander Larín han aumentado un 6% si nosotros tenemos un incremento para abril el último dato que tenemos para abril es cercano a ese 6% tenemos 4.2% con un monto que recibimos en abril de 641 millones de dólares a la fecha nosotros a abril ya hemos recibido 2.444 millones de dólares que es un número bastante significativo y creo que vale la pena comentar que este número siempre ha sido mayor por mucho tiempo fue mayor que nuestras exportaciones y con todas las medidas que estamos tomando estamos viendo una tendencia en donde la dependencia de remesas es menor y las exportaciones están incrementando que es un fenómeno por el cual estamos o una meta por la que estamos trabajando y económicamente es lo válido porque no podemos depender todo el tiempo de las remesas bueno hay anuncios como el de la FED creo que hay un anuncio mañana miércoles programado que podría traer no sé si nuevas tasas de interés o incremento pero están manejando están tratando de detener la inflación en Estados Unidos ¿verdad? y eso naturalmente va a repercutir en el bolsillo de los salvadoreños que no van a poder enviar tantas remesas como antes ¿me equivoco? ¿o es así? no efectivamente nosotros estamos monitoreando esas medidas que se espera que toma el gobierno de Estados Unidos ya que tendrán un impacto en la población de salvadoreños viviendo en Estados Unidos al haber incrementos en tasas de interés podemos ver una contracción de la inversión menos empleo para los salvadoreños y eso puede implicar menos remesas para El Salvador pero es importante resaltar que en los momentos más difíciles de las crisis en Estados Unidos nuestra población salvadoreña en Estados Unidos ha continuado enviando sus remesas ha hecho todo lo que ha podido para que esas remesas que son tan importantes para sus familias lleguen al país así que son 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 flujos bastante bastante certeros bastante con sólidos digamos para la para la pandemia en el 2020 tanque de pensamiento esperaban que estas remesas cayeran en un 40% tuvimos creo que esa conversación y no solo no cayeron sino que incrementaron en 4.8% las remesas a pesar de esos periodos de confinamiento de periodos en donde en donde hubo altos niveles de contagio en Estados Unidos y aún así nuestras remesas crecieron en el año 2020 4.8% bien vamos a la primera pausa comercial regresamos en aproximadamente 3 minutos le invitamos a que continúe con nosotros leeremos un par de comentarios más que tienen los amigos televidentes a través de la red social de Twitter ya volvemos ¡Suscríbete! 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 Ese es otro de los objetivos que se busca ¿verdad? Por una parte modernizar nuestro marco legal facilitar esos servicios a la población y a los comercios pero también mejorar los incentivos hemos hecho análisis de cuáles son los incentivos que tienen otros países y estamos trabajando para mejorarlos y que las empresas tanto locales como internacionales puedan ver a El Salvador como un lugar en donde establecerse. Hay una ley específica que estamos trabajando para promover más y más el desarrollo y la creación de empresas emergentes o empresas startups como se les conoce a nivel internacional. En esta ley se contempla el brindar beneficios tanto a las startups, a estas empresas que tienen un componente de tecnología muy importante para que estas puedan establecerse y crecer, pero también estamos proponiendo y propondremos a la Asamblea Legislativa poder apoyar un marco que contempla incentivos también para aceleradoras, para incubadoras, para las empresas que invierten en estos proyectos de alto potencial para el crecimiento. Esta ley es muy importante, hemos visto el caso de Israel, como Israel al ser una economía, hace mucho tiempo ser una economía similar a El Salvador, al tener características muy similares a las de El Salvador, como el tamaño de su población, el tamaño de su territorio. Ellos han logrado llegar a un nivel de desarrollo tan alto gracias a medidas como estas que estamos tomando actualmente, en el sentido de promover la innovación, promover la creatividad, promover el emprendimiento y esa es una de las leyes que estamos trabajando en conjunto con la mejora de nuestra ley de zonas francas, por ejemplo, nuestra ley de servicios internacionales, todo con el mismo objetivo, modernizar nuestro marco legal, facilitar todos los trámites para las empresas y la población y poder brindar los mejores incentivos. Ese es uno de los proyectos grandes que estamos trabajando, que van a tener un impacto catalizador en nuestra economía. Se cambia una duda, Ministra, porque mencionó usted que se está creando, se están haciendo todos los trámites para dos nuevas zonas francas, ¿es así? Sí. Una Cajutla y la otra, me dijo, en Opico. San Juan Opico también. En Opico. ¿Las dos son a corto plazo? Sí, nosotros esperaríamos ver avances significativos este año y que inicien su operación a inicio del próximo. Eso es lo que le estamos apuntando. ¿Algún sector específico para las mismas? Uno de los sectores que se va a estar estableciendo, esperamos, en estas nuevas infraestructuras, es el sector de distribución. El Salvador se está viendo más y más como un potencial hub, como un potencial centro de distribución y esta es una de las áreas que vemos de mayor potencial y crecimiento a futuro. ¿Distribución para Centroamérica? Distribución para Centroamérica y otras partes del mundo. Ok. Pero proyectos que implicarán una creación de más empleo y una creación de empleos más remunerados, son proyectos en donde se establecerán empresas de tecnología. Están los parques de servicios que había mencionado anteriormente. Estos parques de servicios van a permitir que empresas locales e internacionales puedan establecerse, así como hoy se establecen centros de llamadas, como los call centers, que también están creciendo. Estamos trabajando de la mano con el sector para asegurarnos que cuenten con ese talento humano que requieren para poder crecer. En el pasado no hubo una conexión entre la demanda de nuestros sectores empresariales, la academia y el sector público. Hoy estamos trabajando todos juntos. Hay un proyecto específicamente para el sector, enfocado para el sector de call centers, en donde se brinda de manera gratuita esas capacitaciones en inglés para que los jóvenes puedan aprender este idioma. Es importante resaltar nuevamente el tema de talento humano. Lo traigo nuevamente aquí a la mesa, porque el talento humano ha sido una, así como la tramitología, ha sido uno de los impedimentos más grandes al crecimiento económico de nuestro país y a la mejora en la calidad de vida de la población. Hemos hecho ya alianzas con Amazon Web Services, hemos hecho alianzas con empresas como Microsoft, en donde estamos implementando esa capacitación gratuita por medio de alianzas con más de 20 universidades e institutos de educación superior para que los salvadoreños de manera gratuita puedan capacitarse en áreas como habilidades para la nube, cómo desarrollar aplicaciones web, cómo desarrollar sistemas basados en inteligencia artificial. Todo eso lo estamos trabajando. El Salvador ha sido un caso de éxito.